El mejor precio y la mayor variedad, como siempre, están en Tatín. Bueno, Martín, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se va a resolver el tema de la calle Portugal? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, ahí el problema se judicializó a través de la Asociación Civil del Arca por la imposibilidad del acceso a la Escuela 84 de Cuartel V. Eso derivó en la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Estado lo derivó en una mesa de diálogo donde intervenía Educación de la Provincia, el Municipio y la Comunidad de Cuartel V. Se firmó un convenio donde la provincia va a dar a modo de subsidio el monto de la obra que ronda los 84 millones de pesos. Hoy lo que nosotros estuvimos haciendo fue convalidando ese convenio que firmó el Intendente con infraestructura de la provincia de Buenos Aires. A través de eso, digamos, se está acelerando los pasos administrativos para que la obra se concrete y terminemos con un problema que viene ya de larga data en la zona de la calle Portugal. ¿Cuántas cuadras son? Son cerca de 20 cuadras, no tengo el dato preciso, pero es un trecho importante. ¿Cuándo crees que comenzarían las obras? No, eso no te lo puedo afirmar, no tengo los tiempos administrativos, pero sí cumplimos hoy con, digo, entró al Consejo Deliberante el día viernes el expediente, nosotros pedimos sesión, una reunión de comisión especial para el día lunes para poder votarla hoy en el recinto y brindarle al Ejecutivo las herramientas necesarias para que siga avanzando en licitaciones y demás. ¿Y esto crees que cuándo se puede llegar a concretar para darle una respuesta a la gente y que pueda tranquilizarse? Mirá, yo creo que en los próximos meses tendremos la obra en ejecución. No me animo a aventurarme en los tiempos determinados, pero los pasos vienen súper ligeros, digo, con una celeridad importante porque necesitamos dar solución a esa problemática, porque influye y genera un enfrentamiento en la comunidad entre los vecinos que se denominan ellos, entre adelante y atrás, y nosotros queremos que eso desaparezca, no queremos ese enfrentamiento en la comunidad. ¿La empresa de transporte qué papel juega en esto? No, la empresa de transporte en sí no juega ningún papel, le presta el servicio con las complicaciones, obviamente, que se deteriora la calle muy rápidamente por ser de tierra. Hoy la empresa aporta algunos materiales como para el mantenimiento, digamos, preventivo, pero es algo muy precario y el municipio pone las máquinas para mantener esa calle, digamos, en condiciones aceptables, entre comillas, no, de tránsito. Relogería Rubén. Para su mejor atención, nuevo local, nuevo diseño. Avenida Cervantes, 1262, local 1, Cruce Castelar. Tatín, una increíble variedad de productos. En un ambiente climatizado, Tatín ofrece las mejores frutas y verduras de la zona. Aceptamos débito. El mejor precio y la mayor variedad, como siempre, están en Tatín. ¡Gracias! ¡Gracias!